Hola, soy Eduardo de Gichina.es y hoy analizamos esta cámara Anko, la AMK-7000S, que hemos recibido de DealStream. ¡Empezamos! Las cámaras de acción es algo que se ha puesto muy de moda y la verdad es que han aparecido muchos fabricantes en el mercado, aunque también otros han desaparecido debido a que básicamente no innovaban mucho en el producto y lo único que se encargaban era de cambiarle la carcasa y ponerle otra marca. Hemos recibido este producto que posee unas especificaciones bastante buenas, aunque tenemos que decir que se anuncia como 4K y ofrece 4K pero solo a 10 fotogramas por segundo. Vamos a ver, vamos a sacar el contenido de la caja para que veáis, que ahora veremos, incluye la funda para poder sumergirnos con la cámara y viene con un lote completo. Viene un manual de instrucciones, tenemos diferentes anclajes, como podéis ver, para poder colocar en cascos, en multitud de sitios, adhesivo. Trae incluso un par de abrazaderas. Viene con el marco para poder colocarlo, por ejemplo, bajo un dron. Suelen llevar los drones a algún tipo de anclaje o los tornillos para poder colocarle pues alguno de estos anclajes y posteriormente sujetaríamos aquí contra el dron para que fuera en la parte inferior del mismo. Más accesorios con adhesivo. Viene una banda para colocar en el brazo, en el pecho, en la cabeza. Incluye el micro USB, como podéis ver, con un micro USB normal. Y nos incluye un accesorio, que sería un reloj para, por ejemplo, si estamos haciendo submarinismo, el poder disparar o foto o vídeo sin problema ninguno. La cámara, que va dentro de la carcasa sumergible, como podéis ver, según habla el fabricante, posee tamaño estándar, es decir, entendemos que se refiere a que el tamaño es el mismo que el de una GoPro y, por tanto, al poseer ese tamaño estándar del que habla el fabricante podemos hacer uso de los accesorios para las GoPro. De hecho, la forma, como podéis ver, la estética, es mucho más parecida a las GoPro que a otras cámaras. Tenemos, vamos a ver, en este lateral tenemos un indicador de la Wi-Fi y su botón para activarla. En la parte trasera tenemos una pantalla de 2 pulgadas. Vamos a encender la cámara, que creo que se verá mejor. Ahí lo veis. Ahí tenéis. En la parte frontal tenemos el botón de apagado y encendido, una pequeña pantalla que nos indica lo que está haciendo y además lo que nos queda de memoria, los indicadores LED para saber si está grabando o no, lo que es el objetivo. En la parte superior tenemos el botón de disparo y un nuevo indicador también. Y en esta parte tenemos tanto el micro USB, tenemos la salida HDMI que incluye y la ranura para la micro SD. Los modos distintos simplemente es dándole al botón frontal que tenemos para... para poder cambiarlo y dispararíamos en el caso de tener tarjeta de memoria metida dentro de la cámara. podríamos disparar para realizar alguna foto. En lugar a dudas, la única prueba que tiene una cámara de estas es la grabación con ella misma y por tanto lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí para mostraros en la review completa los vídeos y las fotografías que hemos podido tomar con la propia cámara. De momento, como podéis ver, un repaso a la estética. Es un diseño bastante común, como el mismo fabricante dice. Se trata de un diseño estándar, es decir, muy parecido a las propias GoPro. La batería la tenemos en la parte inferior. Vamos a sacarla. Ya que la batería es bastante importante porque posee 1150 mAh. Una capacidad bastante grande para lo que sería una cámara de acción y por tanto tenemos la seguridad de que va a aguantar bastante tiempo en cuanto a la grabación que podamos realizar. A pesar de lo que hemos dicho de que la 4K solo lo realiza con 10 fotogramas por segundo sí que es cierto que, por ejemplo, en Full HD 1080 es capaz de realizar una captura a 60 fotogramas algo que le daría una calidad bastante mejor que otras cámaras de este rango de precios. También es capaz de grabar a 15 fotogramas en 2.5K pero, como decimos, son resoluciones con una tasa de fotogramas bastante por debajo de la que nos interesaría si queremos grabar vídeos de calidad. Pero, no obstante, en Full HD vamos a probarlo porque parece que se defiende mucho mejor de lo esperado. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis suscribiros podéis hacerlo a nuestro canal para recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo vídeo o una nueva review. Así que, esto es todo y continuamos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!